¡Muy buenas a todos! Estamos en Oleiros, en Galicia. Y tengo aquí detrás mío un gran amasijo de mierda que simboliza la cara del Che Guevara. Sí, un comunista repugnante que murió como se merecía. Un tipo que está aquí en mitad de una rotonda en Oleiros, en una población cercana a Coruña, donde gobierna un partido comunista que ve bien gastarse 180.000 euros para colocar esto en mitad de una rotonda. Este tipo, aparte de ser un racista y un homófobo, tenía campos de concentración para homosexuales, donde el lema era el trabajo os hará hombres. Curiosamente hay personas del colectivo LGTBI que llevan camisetas de este ser. Pues era un asesino y un genocida que firmaba órdenes de fusilamiento. Él mismo lo reconocía. Fusilamos y seguiremos fusilando. No le importa, no pasa nada, pero esto es lo que simboliza la izquierda. ¿Os imagináis que se gastaran en algún ayuntamiento 180.000 euros para colocar un busto de Francisco Franco ahí en mitad de una rotonda lo que estaría pasando? Pues eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!